Mi nombre es Patrocinio Zaragoza y soy profesora del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante. Imparto docencia sobre las materias de dirección estratégica de la empresa y sobre capital intelectual y gestión del conocimiento, en las titulaciones de Administración y Dirección de Empresas, Ciencias del Trabajo y en diversos másters, tanto de la Universidad de Alicante como de la Universidad de Vigo. La materia que imparto en el máster de pymes está relacionada con la dirección estratégica de la empresa. Concretamente se trata de un taller en el que se detallan las claves esenciales para la elaboración de un plan estratégico. Su contenido es fundamentalmente práctico y el objetivo es el de concienciar al alumno de las ventajas que tiene la realización y la puesta en práctica de planes estratégicos. El plan estratégico es una herramienta que ayuda a implantar la estrategia previamente formulada por la empresa y en él se detallan los distintos tipos de actividades a realizar, cuándo y quién las va a desarrollar, los recursos asignados a cada una de ellas, etc. Y su vigencia temporal suele ser de 1 a 5 años. Es muy común que en las empresas, independientemente del tamaño, se tenga la tendencia a actuar pensando única y exclusivamente en el momento actual. Y esto hay que cambiarlo. El éxito no es solamente en el momento actual. Se requiere éxito hoy y en el futuro. Por tanto, se requiere que las empresas piensen a largo plazo, tengan una visión estratégica. El plan estratégico, por tanto, es una herramienta importante porque de alguna forma permite tener una secuencia de las actividades que se van a realizar a lo largo del tiempo y la empresa va a poder estar preparada ante cualquier situación imprevista que le pueda surgir. La no realización de un plan estratégico para la empresa no implica que la empresa no vaya a tener éxito. De hecho, son muchas las empresas que no incorporan en sus mecanismos de gestión la elaboración de planes estratégicos y, sin embargo, son empresas que funcionan adecuadamente. Más bien, son empresas adaptativas y reactivas. Es decir, empresas que ante un cambio del entorno lo que hacen es reaccionar y se adaptan ante esa situación. Sin embargo, lo que sí que va a permitir la realización de un plan estratégico es que la empresa pueda actuar de manera más rápida y más flexible ante las situaciones imprevistas. Un plan estratégico va a permitir, por un lado, que la empresa tenga un mayor conocimiento de ella misma y, por otro, que desarrolle una actitud proactiva. Esa actitud proactiva va a permitir que la empresa pueda anticiparse ante situaciones no programadas y, por tanto, ante cambios en el entorno va a poder tener ventaja competitiva frente a aquellos competidores que no han realizado planes estratégicos y, por tanto, esta ventaja competitiva va a venir derivada de su menor tiempo de respuesta. En el escenario actual, considero que una de las cosas fundamentales que deben de tener presente las pymes es reconocer la importancia de los recursos humanos que trabajan en ellas. Los recursos humanos somos fuente de conocimiento, de experiencia, de habilidades, de toma de decisiones. Somos la fuente de las ideas que permite a la empresa generar outputs o productos más novedosos y más sofisticados y, por lo tanto, considero que una de las estrategias fundamentales de las empresas es acometer proyectos de gestión del conocimiento con el fin de obtener el máximo provecho de los conocimientos de sus empleados y aumentar, de esta forma, el capital intelectual de las mismas. Gracias por ver el video.